En el vídeo anterior hablábamos de la tendencia de los NPCs en TikTok y dejábamos la puerta abierta a analizar la auténtica influencia de esta red social, que claramente está corrompiendo a nuestros jóvenes y destruyendo el mundo. Bueno, destruyendo el mundo no, pero sí es un reflejo de nuestras tendencias culturales entre los más jóvenes, en parte porque también las crea y en parte porque las recoge y las expande. Y a ver, este no es otro vídeo en el que te voy a decir que no veas TikTok ni estáis en las redes sociales porque se te pudre el cerebro y adicción y tal, porque es un tema ya muy explorado, para eso ya tenéis los vídeos de la ducha fría. Vamos a hablar mucho de TikTok, pero en realidad vamos a ver muchos fenómenos que pasan en general en todas las redes sociales. Como ya vimos en este vídeo hace unos años, vamos a ver los efectos que tienen estas plataformas en nuestro comportamiento. ¿Nos estamos convirtiendo en NPCs? ¿De verdad TikTok influye en nuestro comportamiento? ¿Cómo podemos evitarlo? Quédate hasta el final del vídeo para saber todo esto y mucho más. Pero antes de seguir, vamos a volver a justamente donde lo dejamos la semana pasada para seguir hablando de los NPCs, porque en realidad es algo que tiene mucha más miga. ¿Nos estamos convirtiendo en NPCs? A ver, hablar de que la gente se está volviendo NPC, esto no es nuevo. De hecho, el término se empieza a aplicar a raíz de una candidatura de Trump a la presidencia y de su victoria en 2017. Es una expresión que solía usarse contra los progresistas de forma despectiva. Se decían que eran NPCs porque parecían drones infrahumanos que repetían sin pensar los mismos argumentos sin parar. A partir de ahí surge la teoría de que hay un porcentaje de la población que no son realmente personas, sino entes sin alma llevados por unos estándares predefinidos. Esto significa que hay gente que se cree que hay personas que no son personas, sino que son algo así como robots. Seguro que alguna vez has estado por la calle y has pensado cómo puede ser que haya tantos edificios, detrás de cada ventana haya una vida. Estar en un campo de fútbol o en un concierto con miles de personas alrededor, ¿cómo podemos estar seguros de que de todas esas personas no hay NPCs? Bueno, no subestimemos a la gente porque seguro que hay usuarios que creen que la gente son robots. Pero en realidad esta teoría de los NPCs no es más que una forma de ridiculizar al contrario político, criticando la superficialidad de sus mensajes como un producto del adoctrinamiento. A día de hoy existen muchos vídeos en TikTok sobre consejos para no ser un NPC, refiriéndose a que no seas uno más del montón que sigue tendencias o modas estúpidas. Un intento de resaltar la individualidad y la autenticidad personal, pero recurriendo a un medio masivo y siguiendo consejos que posiblemente también verán y replicarán otros tantos millones de personas. Por lo que de auténtico tiene más bien poco. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos porque no tendrán mucho tiempo para leer. Folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todos leerán los mismos folletos las relaciones eran muy fáciles pero muy aburridas. Esta contradicción es muy adolescente. Quiero resaltar mi individualidad pero lo hago siguiendo tendencias grupales generalizadas. No es más que intentar satisfacer dos necesidades psicológicas básicas a través de la formación de una identidad individual y la necesidad de sentirnos aceptados por nuestros iguales. ¿Te has parado a pensar por qué todo el mundo crea contenido? ¿Por qué hasta tu puta buena tiene un podcast? ¿Y por qué todo el mundo quiere hacerse viral? ¿Porque de repente nos hemos vuelto todos súper creativos y emprendedores? Mira, mira, mira esta imagen que tengo aquí. ¿Sabes lo que es? Un nabo. Salvo una pequeña excepción de gente que usa las redes como herramienta de promoción de sus marcas o negocios, nos hemos vuelto todos unos putos adictos al ego y tenemos la autoestima más baja de la puta historia. Nos hemos acostumbrado a que la forma de validarnos sea con las putas redes y a que lo que valemos lo dicten los números. Yo soy mejor porque tengo más seguidores, porque mis vídeos son más virales, no porque sea mejor persona o mejor profesional y eso no le importa a nadie y tampoco te importa a ti. Preferimos que 10.000 personas desconocidas nos comenten un vídeo diciendo qué divertido eres, a que un buen amigo nos diga te quieres. Y con esto no me estoy refiriendo solamente a TikTok como un promotor de esta perspectiva, en realidad es algo que surge por cómo usamos las redes sociales en general. Sin embargo, la teoría NPC no podría haber nacido sin que antes haya crecido el solipsismo o lo que es lo mismo, la idea de que de lo único que puedes estar seguro es de la existencia de tu propia mente. Solo tú puedes pensar, el resto ya no estamos tan seguros. Pero para que este solipsismo se den tanta gente, se tiene que dar una nueva condición, el aislamiento. Y digo que es una nueva condición porque el ser humano no ha estado tan aislado del prójimo como hasta ahora. Sí, internet puede tender puentes, puede conectarte con alguien que está al otro lado del mundo, pero a pesar de ello hay muchísima distancia psicológica, al punto de que dentro de lo que es el mundo virtual, dentro de las redes sociales e internet, tú puedes ser quien quieras y puedes hacer todo el daño que quieras. Sabemos que no vamos a sufrir ninguna consecuencia por ello, nos sentimos seguros dentro de nuestros cubículos. Y repito el tip. Caray, creo que todos salen tontos, menos yo. Y este es otro elemento importante, y es un pensamiento bastante generalizado. En redes sociales es fácil terminar pensando que eres más inteligente que la media. Y que los demás son idiotas y que solo tú, y tu reducido grupo de seguidores o de iluminados, tenéis la razón en todo y sois brillantes. Es igual que cuando vas conduciendo y sientes que todo el mundo conduce como la mierda. Incluso te atreves a insultar muy fuerte al resto de los coches. Parece que se nos olvida que dentro de cada uno de esos vehículos sigue habiendo otros conductores. Pero cuando estamos conduciendo estamos tan concentrados en la carretera y tan aislados de nuestros vehículos y tan metidos exclusivamente en lo que estamos haciendo, que nos surge esa ilusión de que somos los únicos humanos al volante de una manera racional. Esto es lo que se llama sesgo de falsa superioridad. Consiste en sobreestimar tu inteligencia o tus habilidades creyendo que estás muy por encima de la media, pero en realidad es que no eres más inteligente que el promedio. Solo te afecta el aislamiento que te proporcionan los medios en la red, la cámara de eco que te has formado solo por consumir contenido relacionado con tus preferencias y tu constante necesidad de estar reafirmando tu individualidad. Tik Tok y las redes sociales es la caja de Skinner perfecta. Debido al aislamiento psicológico que aportan estas plataformas de entretenimiento, Tik Tok es la caja de Skinner perfecta. Al igual que las palomas o las ratas de laboratorio, nos permite aprender lo único útil y conveniente para la propia plataforma. Que sigamos viéndola. ¿O acaso creías que Tik Tok te iba a condicionar a cualquier otra cosa? Aquí no hacemos eso. Y a ver, sé que es muy precipitado hablar de esta generalización, sabiendo además que en Tik Tok te puedes encontrar de todo, al igual que en otras redes sociales, y puedes encontrarte cosas muy útiles. Pero fundamentalmente el contenido que más destaca, como ya destacábamos en el vídeo anterior, suele ser contenido fácilmente reproducible y poco imaginativo. Porque la cuestión es que todo el mundo pueda hacerlo. Ya sea porque le parece divertida la idea, ni quiera, seguir sumándose a esa experiencia, o porque busque replicar el éxito viral que ha tenido ese clip o ese vídeo o la publicación que sea. Aparte del reforzamiento inmediato que implica el tener infinitos vídeos cortos al alcance de un solo movimiento de dedo, hay otros fenómenos implicados cuando estás en estas aplicaciones. Y no solo en Tik Tok, sino que es algo generalizado. Veamos desde otras perspectivas cómo funcionan estas plataformas por dentro. Experimentamos una sobrecarga de información. Es tan abrumante la cantidad de contenido que es imposible encontrarle algún sentido a lo que estamos viendo. Es lo que se empieza a conocer como síndrome de fatiga informativa, y donde más repercute es sobre nuestra capacidad de tomar decisiones. Es lo mismo cuando vamos a un restaurante con un menú larguísimo e interminable. Al final no somos capaces de decidir qué queremos pedir, y al final, o pedimos siempre lo mismo, o nos guiamos por lo que nos aconsejen otros. Y en este caso, quien te aconseja qué ver en todo momento es, efectivamente, el propio Tik Tok y su algoritmo, lo que nos lleva al siguiente fenómeno. Las burbujas filtro y cámaras de eco son términos que quizás no suenen bastante. Los algoritmos de búsqueda siempre te enseñarán el contenido con el que te alinee con tus creencias o interés preexistente. Por lo que refuerza aún más el punto de vista propio y limita los puntos de vista alternativos. Aquí también intercibe la disonancia cognitiva, que ya sabéis en qué consiste. Es esa tensión cuando tenemos una contradicción entre dos ideas, y para aliviar esa tensión, o terminamos cambiando de ideas, o terminamos justificando aún más nuestras posturas. Y con tanto contenido, es común encontrarse mensajes contradictorios. Además de las veces, más que hacernos replantear nuestros puntos de vista, lo que hace es seguir reforzando nuestras posiciones. ¿Por qué pasa esto? Por lo siguiente. El procesamiento superficial es otro riesgo. La naturaleza de consumo acelerado hace que procesemos toda la información de forma rápida, porque la lectura será con poca profundidad. El tiempo que tenemos para procesar información es muy reducido, no podemos elaborar conclusiones profundas. Y en definitiva, el estar expuestos a tanta estimulación tan cambiante y rápida, nos afecta a nuestra forma de procesar la información. Nos afecta a la memoria, a la capacidad de comprensión y de decisión. Vamos, los ingredientes para convertirte en esos famosos NPC de los que hablábamos antes. Y bueno, siendo realista, esto es algo que se extrapone incluso fuera de lo que son las redes sociales. Es algo generalizado, cada vez estamos más estimulados. Casi como que nadie se puede permitir reposar su atención durante más de 5 segundos en algo. Y tú eres adulto. Por lo menos me imagino que la mayoría de la gente que ve mis vídeos suelen ser gente adulta o cercana a la adultez, pero hace poco veía esta secuencia en Instagram. El cortometraje Tom y Jerry, transmitido en televisión desde el año 65, muestra escenas como estas, donde podemos ver al gato en una secuencia de actos. En este caso, toma la botella de leche, la abre, la abierta en el plato, en teoría coloca la tapa nuevamente, esconde la botella vacía y se dirige al plato a tomárselo. J.J. está con su papá en la cocina. Mira que viene su amigo en camino. La toma cambia en dos segundos a J.J. en la cocina y en dos más a J.J. en la puerta recibiendo al amigo. Lo abraza. Dos segundos después, los padres se están saludando. En tres, los niños están jugando a perseguirse y el amigo ve un triciclo. Se quiere subir. J.J. lo vio y parece incómodo, pero en cuatro segundos, los padres los llaman e invitan a pasar y van hasta el centro de la sala a jugar. J.J. En ese mismo tiempo de caricatura, hasta los seriales de niños más modernos tienen más acción para que los niños estén más estimulados. No les da tiempo siquiera de seguir una acción medianamente coherente. Y los principios que se siguen también en estas secuencias son los mismos que hemos expuesto antes. Cada vez retenemos menos, procesamos menos y decidimos peor sobre el contenido que consumimos. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Recurrimos a la vieja confiable? Es decir, desinstalamos todas las redes sociales y ya. A ver, ese es el consejo más generalizado, pero no es suficiente, porque esto es una dinámica que va más allá de la red. Es algo generalizado. Aunque tampoco descartéis el tomaros un descanso de las redes sociales de vez en cuando. Hay quienes agradecer un montón estos periodos de falta de sobreestimulación. Quizás así, pues, evitemos convertirnos en esto. Son hacks, son hacks en verdad. Lo de beber de helado, de tener gorro de lana en verano, en la playa, son life hacks. Que ya me daréis las gracias. O de verdad, como Albert Einstein, ese tío, le tomaban por tonto cuando cogían la manzana y la tiraba al suelo. Pero el tío inventó la gravedad. Y entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y aquí entraría la clásica sección de tips para controlar el consumo en redes sociales que podemos encontrar en muchos sitios. Y ojo, no lo dudo y muchos de estos tips realmente pueden funcionar, pero la mayoría de las veces, incluso aplicándonos, seguimos consumiendo más de lo debido en las redes. Sentimos que perdemos mucho tiempo en estas plataformas, que procrastinamos nuestras tareas con nuestros contenidos, o incluso que miramos ya por inercia, no por verdadero gusto. Y es que seguir tips sueltos para disminuir nuestra conducta en cuanto a redes sociales y contenidos en general, es bastante ineficaz si no hay un sentido detrás. Es decir, si interiorizamos que este hábito de consumo no es exclusivamente nuestro, sino que es una práctica generalizada por cómo se configuran estas plataformas y cómo éstas repercuten en la sociedad, entonces los tips se vuelven un poquito más útiles. Porque ya empezamos a comprender cómo funciona este enganche, y sabiendo cómo funciona esta dependencia, llegará el momento en que nosotros mismos podamos autogestionarnos debidamente. Fomentar el pensamiento crítico, ya no solo desde uno mismo, sino también desde las propias instituciones educativas, es también una vacuna estupenda para prevenir estos enganches. Y promocionar también el consumo responsable. Es decir, si quieres alejarte definitivamente de las redes, estupendo, es una buena decisión. Pero no debemos negar que en las redes sociales y plataformas más populares de contenido, también tiene su parte útil. Y no hay nada de malo el consumirlas siempre y cuando no te alejen de otras formas de estimulación saludables. Y en realidad no hay mucho más secreto detrás de esto. Es más, dejaré que vosotros mismos dejéis vuestros secretos para alejaros un poco de las redes sociales, y os dejaré que los pongáis en los comentarios. ¿Cuáles son los tips que más te funcionan para dejar de consumir tanto contenido de estas plataformas? Pues ya está aquí el vídeo de hoy, que la verdad que ha sido otro vídeo sencillito. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, pues aplica la de siempre. Comparte, da like, si no estás suscrito, pues suscríbete. De esa manera, pues bueno, podrás tener acceso a otro contenido parecido en el canal. Y hasta el siguiente tema, pues, gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. ¡Suscríbete al canal!